y es min con jesús américa latina una vez más jesús promete el espíritu santo aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender porque no las pueden comprender porque aún no han recibido el espíritu santo paráclito y salvador cuando venga el espíritu él los irá guiando hacia la verdad plena es importante porque el espíritu santo nos guía siempre hacia la verdad plena que no es solamente una noción intelectual abstracta sino la vivencia de cristo él me glorificará dice jesús porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará entonces reafirmamos como el espíritu hace presente a cristo toma la presencia y doctrina de cristo y la hace actual y viva en la iglesia vivamos pues la plenitud de la espera del espíritu con emoción con súplica con esperanza y fe que dios los bendiga el espíritu el espíritu el espíritu